La guitarra no, la guitarra, con la guitarra. La miquello la montía Y ante la imagen de Cristo La vi que duraba un día Golpesa el agua en el peso Porque andaba arrepentida Verdaña que la vieja es suave Le ha gustado El del perro Escucha ¿Cómo va a comparar La ceniza con el fuego? ¿Cómo va a comparar? 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 ¡Gracias!